el asesinato de Milton Morales, un mando policial de la Ciudad de México, hombre cercano a Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad Ciudadana Federal, y tenía a su cargo diversos asuntos relevantes, sobre todo en materia de inteligencia, por cierto, reforma retoma algo de lo que dijo hoy, bueno, lo dijo ayer, pero lo publica hoy reforma, el jefe de gobierno Martí Batres, Milton Morales Figueroa, el mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asesinado en Coacalco, Estado de México, coordinaba las investigaciones difíciles de la capital, por lo que no se puede establecer una sola línea de investigación por su atentado, esto lo manifestó el jefe de gobierno Martí Batres, era un elemento muy importante en tareas de investigación, tenía su cargo, investigaciones fundamentales, prácticamente todas las investigaciones de alto nivel, es lo que manifestó Martí Batres, bueno, pues a propósito de esto, Rosa Isela Rodríguez, vamos a comenzar con ella, dice que son varias las líneas de investigación, que no habrá impunidad en este tema, que es la Fiscalía del Estado de México, la que está llevando a cabo las indagatorias, y bueno, pues esto con apoyo de las autoridades federales, no entra a hacer ningún tipo de especulación, dice hay que esperar, pero pues también manifiesta sus condolencias por el asesinato de este mando, vamos a escuchar, insisto, a Rosa Isela Rodríguez. Cualquiera que sea el supuesto de este crimen. Evidentemente, de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso. Pues decir que muchos de nosotros conocíamos a este director general, a Milton, y era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país y pues lamentar y enviar un nuestro abrazo de solidaridad a los compañeros y a la familia también de Milton. Entonces, vamos a seguir apoyando en las investigaciones que tiene la Fiscalía del Estado de México, que son serias y que seguramente quedarán con los responsables de este crimen. Eso es lo que tiene que ver con las indagatorias y en lo que hace al mensaje del presidente de México, pues él dice que no habrá impunidad porque ya se terminó con ese México de la impunidad y que se va a dar con los criminales, que es muy importante que esto suceda y que este tipo de homicidios, pues ya no pasan desapercibidos. En ocasiones, pues sabemos que en el régimen neoliberal se fraguaban este tipo de homicidios desde las altas esferas del poder. Pero en este caso, señala López Obrador que habrá resultados muy pronto. Cualquiera que sea el supuesto de este crimen, que lamentamos mucho, y como lo hizo Rosa Isela, un abrazo y no estropésame a los familiares de este servidor público y a sus amigos, pues ya no es el México de la impunidad. Aquí se ve, hoy lo pudimos constatar por los que cometen delitos, son detenidos y enjuiciados, condenados. Entonces, quienes hicieron esto pues no es como antes, de que había impunidad. Ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable, ahora se castiga a quien sea. No me voy a meter a la especulación, o sea, porque eso se lo dejamos al proceso o al universal o a cómo se llama, al reforma. No cambia, por más que les hacemos recomendaciones, andan buscando siempre las podridas y es lo que magnifican. Y es que le cuestionaron al presidente López Obrador sobre si este asesinato implicaba un mensaje a la próxima administración y él dice, yo no voy a entrar a ese terreno de la especulación. Que lo hagan ciertos medios de comunicación que están buscando precisamente ese tipo de narrativas. Hay que resaltar que si hay un copartícipe de la violencia ha sido el Poder Judicial, porque en esta mañanera se mostró como varios jueces liberan a delincuentes organizados dando el clásico sabadaso, pero está podrido el Poder Judicial, se requiere una reforma, ya lo ha planteado una y otra vez el presidente López Obrador. Y el Congreso está en la discusión. Sin embargo, pues ya sabemos que hay resistencias, trabajadores del Poder Judicial no quieren una reforma, bueno, varios de ellos, tampoco diversos ministros y ministras, hay resistencias al cambio. Y de entrada, pues tendrían que explicar varios temas, varios asuntos que hoy son bastante relevantes, que están en la esfera pública, pero que por ahora se siguen encerrando los ministros y la ministra presidenta Norma Piña. Por eso el presidente López Obrador vuelve a criticar esta reunión, esta cena privada que tuvo Norma Piña con Alito en casa del ministro Carrancá, que por cierto es un ministro que propuso López Obrador y pues ya se ha planteado que es un ministro que traicionó al progresismo, aliándose luego con la derecha y se fragó qué cosa en esa cena. Por eso el presidente reitera este cuestionamiento a la ministra Norma Piña. Acuérdense lo que pasó hace poco, una cena en una residencia en las lomas, donde llevan a ministros. Van dos ministros, bueno, va la presidenta, otro ministro que es el asesor, es el consejero ahora en el Poder Judicial y magistrados electorales a una reunión con el presidente de un partido y no dicen nada. ¿Para qué se reunieron? Entonces, nada más que no se malinterprete. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son los machuchones del Poder Judicial. Cierto, sobre los abadazos, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Han bajado los abadazos a partir de que ha exhibido este modus operandi el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la mala es que continúan. ¿Qué quiere decir un abadazo? Que los jueces toman la decisión de liberar a un delincuente organizado un viernes para que salga de prisión un sábado y como es fin de semana dicen, la gente está distraída, no se van a enterar de la noticia, no va a generar el mismo impacto, aunque realmente ya la comunicación es permanente. Ya no hay día hábil y inhábil para la comunicación. Esto circula cada instante. Recién nos enteramos de la muerte de Jimmy Carter y recién reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues ahí está este modus operandi los abadazos y lo critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es posible que se sigue con esta práctica que genera además más violencia? Porque liberan a delincuentes que después participan en otros actos que generan mucho más violencia. Y entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de los jueces? Es parte del cuestionamiento del presidente. Es la lámina del sabadazo. Imagínense, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana a 192? ¿Cómo se explica eso? Ya, esto es encima una denuncia y es corrupción. Y fíjense cómo ha venido cambiando afortunadamente 23 y 24, porque estamos aquí hablando del tema. Pero antes era el mundo del anonimato. Todo era clandestino. No se sabía nada. Luego hay otros jueces que francamente están pateando el bote. ¿Qué quiere decir esto? Los asuntos que tendrían que irse resolviendo sobre evasión de impuestos no generan las audiencias o ya va a ser la fecha de la audiencia y postergan esto. Esto se llama patear el bote. Le ganan las empresas evasoras tiempo a esos asuntos. Y hay particularmente 13 empresas evasoras de impuestos que ya sus casos están para judicialización. Es decir, los investigó el SAT, la Procuraduría Fiscal. Se determina que hay un quebranto, que hay una evasión y que hay un delito fiscal. Entonces van al Poder Judicial a solicitar una orden de aprehensión para que rindan cuentas esos empresarios. Sin embargo, los jueces ayudan. ¿De qué manera? Pateando el bote. Hay casos muy relevantes en donde ni siquiera se ha llevado a cabo la primera audiencia. Y estamos hablando de 13 empresas que juntas estarían generando un quebranto de unos 100 mil millones de pesos, dinero que debería estar invertido en escuelas, en salud, en programas del bienestar. Y pues no en los bolsillos de unos cuantos. Pero esto que vemos de la delincuencia organizada es un retrato de lo que pasa con la delincuencia de cuello blanco. Lo que hablábamos de que hay 13 empresas que no pagan más de 100 mil millones de pesos a la Hacienda Pública porque están protegidos por jueces. Fíjense cómo es el truco aquí. El Ministerio Público solicita orden de aprehensión o presenta una querella. Para que esto proceda tiene que el juez otorgar una audiencia. ¿Cuánto tiempo se lleva desde que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o el inicio del trámite por parte del juez? Miren los casos. Este, transportación aérea que debe 33 mil 495 millones a la Hacienda Pública, 195 días para darle la audiencia. Pero hay uno, miren este, una chatarrera, este, 19 mil 860 millones. Lleva como dos años sin audiencia. Y sin mencionarlo por su nombre, el presidente López Obrador se refiere nuevamente al caso de los impuestos de una de las empresas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Recuerdan que un expediente lo tenía un ministro, lo guardó varios meses ahí en la corte, después otros dos ministros dijeron no hay facultades para ejercer el caso, lo regresaron al Tribunal de Justicia y un tribunal colegiado pues determinó que sí el SAT tenía razón 2 a 1 y que se debía hacer el pago de esos impuestos. Pero en uso de sus derechos la empresa Salinas Pliego pidió otra vez que la corte atrajera el asunto y otra vez la corte lo trae uno de los ministros y pregunta a López Obrador de qué se trata esto, van a esperar a que yo me vaya, eso es lo que están buscando, de cualquier manera pues el presidente públicamente no quita el dedo del renglón y pide que se resuelva. es como el caso del ministro este famosísimo ministro que llega todo desde luego deliberado, armado, llega un expediente de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos, llega a la corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la corte del expediente, pero llega y lo atrae el ministro y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la corte, si le correspondía a la corte atender este asunto, como él sabe perfectamente que no es competencia de la corte, lo sabe perfectamente porque es abogado y no se necesita hacer una eminencia. Lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa. Entonces, se denuncia, ya lo tiene que sacar el expediente y dos compañeras o compañeros de este ministro dicen no, pues no nos corresponde, esto tiene que ir al juzgado, al tribunal y ya lo regresa al tribunal. pero ¿cuánto tiempo tardó ahí? Como nueve, diez meses. Destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que la reforma al Poder Judicial de la Federación no va a afectar a los trabajadores, que incluso les va a ayudar, se podrían mejorar sus sueldos, sus prestaciones, porque quienes sirven con la cuchara grande son jueces, magistrados y ministros, porque no solo es lo que obtienen formalmente, sino algunos de ellos con los tratos, imagínense los cañonazos que reciben por fuera y no de balas, sino de dinero, ¿no? Así que, bueno, pues resaltar en ese sentido que López Obrador dice que los trabajadores pueden estar tranquilos, que además les toca hacer el trabajo pesado y luego nada más magistrados y ministros andan en cenas de altos vuelos o en comidas o en desayunos y ahí se están fraguando los acuerdos, ¿no? Incompensables, como el acuerdo con Alito, que hasta ahora no sabemos qué fue exactamente lo que sucedió. No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados, al contrario, ellos se van a beneficiar, no es así el Poder Judicial en general, no, es la élite que son los que se sirven con la cuchara grande. Nada más llamaría yo a los trabajadores del Poder Judicial que puedan revisar cuánto ganan ellos, qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un ministro. Son los trabajadores. Además, ellos son los trabajadores, porque ya hablábamos de que los jueces, los magistrados, los ministros tienen sus asesores quienes hacen los proyectos de resolución en los casos. no hay proyectistas, hay unos ahí que están, eso sí, día y noche y los jefes nada más llegan a firmar y todo es pura relación pública.